La comunidad educativa de las UTS destacó los logros alcanzados por los estudiantes y se mostró complacida con la realización del evento que sirvió como vitrina para los proyectos, además de ser un espacio de intercambio de ideas y experiencias. Es una experiencia interesante debido a que cada uno de los estudiantes hemos tenido la oportunidad de mostrar qué hacemos durante este semestre y no solo durante este semestre, sino lo que hemos aprendido en semestres anteriores y podemos poner en práctica todo eso. Bien, la verdad espera muchísimas cosas, pero sí, cumplieron con muchas expectativas que todos esperamos. Excelente, felicitar al señor rector por permitir estos grandes emprendimientos, la demostración de cada uno de sus grupos, pues es muy excelente porque con pequeños pasos uno se da a conocer y desde comenzando, desde cero es que se hacen grandes cosas. Los asistentes a las UTS Smart se encontraron con emprendimientos que abarcaron diversas áreas, desde tecnologías emergentes hasta soluciones innovadoras, una apuesta importante por parte de los estudiantes. No, estuve muy bien, la verdad, hubo mucha variedad de cosas, tanto alimentos, cosas recreativas, manualidades, lo que más me gustó fueron las manualidades. Muy buena, pues se han visto varios proyectos muy buenos. Me parece una oportunidad muy especial para nosotros los estudiantes presentarnos diferentes empresas en las cuales podríamos conseguir un trabajo o incluso hacer nuestras prácticas. Me gustó más el primer día donde trajeron los emprendimientos de cada estudiante. Me ha parecido muy excelente, ya que han traído varias ofertas laborales y la de Paula me ha parecido que tiene muchos proyectos de laboratorio muy chéveres. Muy interesante, la verdad, estuvieron muy buenos los estanes, estaban súper chéveres. Los docentes tampoco se quedaron atrás y señalaron con entusiasmo que la jornada fue un éxito, pues cumplió con las expectativas, además de impulsar a los estudiantes. La verdad es que estamos muy orgullosos de lo que pasó en todos estos días de feria. Fueron cuatro días en los que nuestros estudiantes han sido formados en todos los conceptos aprendidos en clases, en materias y lo demostraron en este evento. En el marco de los 60 años fue un éxito. El evento de las UTS Smart 2023 finalizó con broche de oro al brindarle a los estudiantes un cierre especial con la participación de artistas nacionales para celebrar los 60 años de las Unidades Tecnológicas de Santander.